Buenos días, por fin tenemos otra herramienta a disposición de todos nuestros visitantes, es este blog, les doy la bienvenida a nuestro blog en donde ustedes podrán colocar todos sus comentarios, pueden también, podemos crear foros, hacer preguntas y más adelante tendremos muchos artículos de interés, espero que sea de su agrado y como les estaba diciendo hace un momento, les repito, les doy la bienvenida, mi nombre es Henry Alexander Garzón Duran, soy la persona encargada de la coordinación de las actividades de este sitio, este es el blog Henry Alexander Garzón Duran y les doy la bienvenida.